Te camuflas en la noche Adictiva adrenalina Te camuflas en la noche Adictiva adrenalina A la mierda la cocaína Otras cosas más animan Sin quitarte la vida Con la cabeza despejada Como un francotirador cuando dispara Mira mis alas las cortaste Ahora son puntiagudas y sudan arte Juran clavarse en quienes me quieren mudo Gritarán los muros y mienten Nos roban el presente Pero no el futuro Por eso combato El corazón apuro aunque me juegue el infarto Eres muy insensato Si crees que claudicaré Sería traicionarme y antes vuelo mi sien Hoy vuelo en Este vaivén de emociones Vamos ven No permitamos que nos domen Joven revolucionaria Que las unas donde nada cambia No compren tu rabia No hay rap chilling Con pasotas no hay feeling Por eso me escucha el alcalde y pota Bilis Mi calma rota y mil intentos al mes Por hundirme menos Envuelto en el MP3 ¿Qué es? El veneno que mata Para resucitar más fuerte La ciudad me puso a cuatro patas Y me violó la mala suerte Mi caos invierte todo lo que tengo Porque ser su pesadilla es mi sueño Prefiero una rosa con espinas Que una de plástico Por si no lo pillas Que paso de falsos Trepando la escena Lamiendo babas Pa' mirar fracasos Triunfar por mentes planas Este mensaje jamás aflojaría Porquería Snatch diciendo que el gran no tiene ideología Pa' no decir que la suya es burguesa Su rap pederasta Abusa de niños pa' follar su cartera Mejor dicho la de sus padres Quien cobra anchadas caras No sirve a la clase obrera Me asquea Tanto jeta vendiendo postureo Luego mojándose de verdad Nunca los veo Doy vueltas a todo Andando en calles oscuras Me pone los pelos de punta Placentera tortura Si hablara la luna Nos estallarían las orejas Yo sigo contándole pena Su silencio aconseja Tensión en el aire Gritos de una pelea lejana Otro coche pa' tuya Que me reconoce y para Registro los cacheos Pensando en de Juana Chaos Cada día más quemado Sabe cuánto la almohada Con todos los sentidos Alerta Perdiendo la cuenta de juicios Por hacerte despertar O la sensación de llegar a casa Con una sonrisa Porque no te han cogido Esa es tu misa Sabes que si te pisa Nada ve respuesta Antes la lucha Que la fiesta Aquí se demuestra Tras el trabajo Disfruto de un agua fría Mientras habla mierda De mí Ni de economía ¿Quién sabe Si moriremos En estas calles? Seremos más peligrosos Cuando todo falle Si nos llevan A la desesperación absoluta Ellos matan Con algo peor Que tiros en la nuca Pueden pasar Tantas cosas Una sola acción Cambia tu destino Por eso Las dudas acosan Por eso Saban poco Todo lo que sigo Lo dijo Malcom X Y la clavó Quien no quiera violencia Que no pronuncie revolución Amo la paz Y me llaman violento Porque sé que a mi pesar Está acostada a muertos Pero me centro mi enemigo El Estado No en quienes por culpa De este son malos El árbol podrido No me impide ver el bosque Desde que aposté Por una causa noble Esto es por quien Se cansó de obedecer Le quemó el coche Al jefe cabrón Y empezó a ser Por quien reventó La sede de políticos Del sistema A pedrazos Un abrazo Y a dar guerra Aprendan Los que en el teclado Dan lecciones Y en aceras Si no varios Ni cojones Se descomponen Apología a la justicia Que no llegará Por sus juzgados Por eso nosotros Debemos golpearlos Tan claro Como corte galaras facha Me seduce un hacha Por si la paciencia Se marcha Que fácil ver el mundo Bello Si la soga al cuello Yo siento la desesperación De paticar cuello No puedo